detrás de cámaras de manera oculta graban toda la entrevista que le hizo la televisora estadounidense al presidente andrés manuel lópez obrador los jefes de esta televisora estadounidense no dejaron publicar toda la entrevista realizada al presidente obrador por sus criterios informativos que tienen en eeuu están publicando solo partes de la entrevista ante esto el presidente lópez obrador antes que comience la entrevista en palacio nacional dio la orden de realizar una grabación de manera oculta por considerarla de interés para el pueblo de méxico y en especial para nuestros paisanos migrantes y es así como nos comparte lo que se grabó detrás de cámaras como respaldo por si el ine lo manda a censurar es de recordar que la televisora cbs es una cadena de televisión abierta estadounidense que tuvo sus inicios como una cadena de radio propiedad de la división cbs grupo de entretenimiento de paramón es la tercera cadena de difusión más grande del mundo con sede central en nueva york eeuu estos reporteros gringos no contaban con la astucia del presidente lópez obrador y aquí publica toda la entrevista sin cortar un solo segmento esto deja boca abierta a los reporteros gringos por las poderosas respuestas de amblo dictadura comunismo etcétera 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 usted no es un autoritario usted no es un dictador no yo soy un dictador social soy humanista soy partidario de la no violencia llevo casi 50 años escuchando por mis ideas y siempre lo he hecho de manera pacífica nos robaron dos veces la presidencia del dragón dos veces gané a la tercera porque hay un dicho popular en méxico según el cual la tercera es la vencida frente a mí lo que no llegue droga estamos aplicándonos a fondo y además de ser un asunto de nuestra responsabilidad que tenemos nosotros la obligación de evitar narcotráfico de combatir el narcotráfico también lo hacemos por razones humanitarias porque si hay un problema lacerante hoy día en estados unidos es el problema del consumo de gente el principal problema desde mi punto de vista de estados unidos hoy es el consumo y en especial el consumo de gente porque es muy doloroso que pierdan la vida tantos horas porque es un asunto repito muy doloroso es una pandemia nada más que no se atreven los políticos de estados unidos a tratar el fondo del asunto entre 30 mil hoy que es la peor amenaza y por otro lado el departamento de estado dice que el fentanillo llega desde méxico ¿están ellos equivocados a decir esto? sí o no tienen toda la información porque el fentanillo se produce en estados unidos se produce en canadá ¿está usted diciendo que el fentanillo no se produce en méxico? no no aquí aquí llegan precursores clínicos ¿el cánico? sí las sustancias sí las sustancias sí y usted dice que aquí no se está haciendo el fentanillo no se hace el fentanillo el departamento de estado dice que casi todo el fentanillo proviene del médico nosotros tenemos otros datos el fentanillo se produce en estados unidos en canadá y en méxico y los precursores químicos vienen de asia la fabricación del fentanillo se hace en estados unidos en canadá también en méxico en menos proporción que en estados unidos there are some u.s. en estados unidos debe tomar este asunto en sus propias manos el senador lindsey-grán dice que a los carteles se les debe también denominar terroristas he said senator lindsey-grán said we're going to unleash the fury and might of the u.s. against these cartels and give the military the authority to go after these organizations wherever they exist él ha dicho y cito al senador que tenemos nosotros que desencadenar perseguir a estos carteles y darles también al ejército la autoridad para que haga lo mismo ir persiguiendo y en contra de esos carteles si en estados unidos además intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos cuando estaba el presidente Trump me propuso que se le diera trato de terroristas a los primeros narcotraficantes yo le dije que eso no iba a resolver nada que nosotros íbamos a enfrentar el problema del narcotráfico y al final aceptó y hasta lo dio a conocer que me había consultado y que yo sostenía que no había que considerar terrorista a los narcotraficantes mexicanos y entre otras cosas nosotros no aceptamos eso porque no queremos que ningún país esgrimiendo de que alguien es terrorista intervenga nuestro país no aceptamos intervencionismo solamente en cooperación cooperación la tenemos pero con respecto a nuestra soberanía otra pregunta al respecto Mike this is about the borders Mike Johnson the speaker of the house said he wants to reinstate Virginia Mexico si Mike Johnson que es el presidente de la cámara de representantes dice que el pide restablecer el programa permanece en México he told this story to reporters the other day saying that when he told President Biden President Biden said Mexico doesn't want that y él le contó esta historia al reporteros en Estados Unidos el presidente de la cámara Johnson y dijo que cuando se lo mencionó al presidente que Biden dijo México no quiere eso speaker Johnson said and I'm quoting you Mr. President we're the United States Mexico will do what we say will you cuando escuchó que Biden dijo esto el presidente de la cámara le dijo presidente Biden nosotros somos Estados Unidos y México hará lo que nosotros le digamos es así México hará lo que Estados Unidos le diga no no el señor legislador es un irrespetuoso y si es cierto lo que expresó muy prepotente porque nosotros somos un país independiente libre soberano no somos colonia no somos protectorado de ningún país extranjero y tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos pero no de subordinación cuando hablo con el presidente Biden y puede ser que el presidente Biden le haya contestado eso porque el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía como lo fue el presidente Trump puede ser que el presidente Biden le haya contestado eso porque cada vez que hablo con el presidente Biden lo primero que me dice es que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad nada más que hay mucho oportunismo con todo respeto en algunos políticos en Estados Unidos regresando al tema de las drogas ¿por qué no se busca una solución más eficaz más humana para enfrentar el consumo de fentanilo que causa la muerte a 100.000 jóvenes cada año muy doloroso estoy diciendo ¿por qué no se va al fondo del asunto? ¿saben qué proponen? ellos dicen que la raíz del problema son los carteles no la raíz del problema es el consumo o sea vamos a imaginar de que por arte de imagen desaparece el fentanilo van a inventar otra droga porque hay consumo porque tienen un problema social porque no están atendiendo a los jóvenes porque tienen que revisar con todo respeto esas prácticas de que apenas los jóvenes están en la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa y se van los jóvenes sin amor nosotros decimos en México le llamamos a eso apapacho hace falta el apapacho entonces ¿por qué no el gobierno de Estados Unidos ese diputado propone en el Congreso de que van a otorgar becas a familias para que los hijos no se vayan de la casa a los 18 años sino a los 22 a los 23 a los 24 cuando terminen de escuela nosotros tenemos costumbres tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de las familias entonces ese tipo de cosas pero si hay consumo de drogas en mil pero muy poco en Estados Unidos lamentablemente pierdan la vida 100 mil jóvenes cada año por 100 mil por sobredosis en México en el año ni mil entonces esto no lo saben ¿por qué la violencia en México? ah porque existe el narcotráfico pero no el consumo entonces hay narcotráfico pero no el consumo no el consumo es decir y no queremos que haya consumo y lo que nos ha protegido son nuestros valores culturales morales espirituales entonces la paz la tranquilidad son frutos de la justicia no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien no se puede aplicar la ley del tallón el diente por diente y ojo por ojo porque nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos hay que entender las causas esto es esto es muy bien se burlan de nosotros porque son concepciones distintas y yo las entiendo si a una gente que piensa que el ser humano nace malo que por naturaleza los seres humanos nacemos malos y que no son las circunstancias las que hacen malos algunos entonces es muy difícil de entendernos o sea yo siento que todos nacemos buenos y que son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales entonces que hay que hacer cambiar las circunstancias si cambio las circunstancias cambio yo cambiamos todos usted mencionó que al inicio las personas se reían cuando se decían abrazos y abrazos pero el índice delincuencial está ahí en México todavía hay 30.000 homicidios en México y muy pocas son prosecucionados así que hay una idea que todavía hay malos en México sigue habiendo unos 30.000 homicidios en México sin ningún enjuiciamiento esto significa que sigue habiendo esta falta de ley este ambiente ilegal en México no ¿por qué no enjuiciarlos ¿por qué no perseguirlos jurídicamente? no los perseguimos pero atendemos primero las causas ¿por qué no enjuiciarlos? ¿cómo no pueden enjuiciarlos? ¿por qué no? no hay impunidad en México se enjuicia a todos nada más un porcentaje muy pequeño más que antes hemos logrado en el tiempo que soy presidente y lo puede constatar reducir los homicidios los asesinatos en 20% o sea el secuestro 75% el feminicidio 35% el robo 45% ha habido una disminución de la incidencia delictiva y al mismo tiempo hemos logrado reducir la pobreza y la desigualdad es muy vuelvo a decir es muy difícil que se entienda que la paz es fruto de la justicia hay un trabajo que hacemos todos los días no hay un presidente en el mundo ningún presidente en el mundo que encabece el comité de seguridad y reciba el reporte de lo que sucede en las últimas 24 horas yo me reúno con el gabinete de seguridad el secretario de la defensa el secretario de marina la secretaria de gobernación la secretaria de seguridad pública todos los días de 6 a 7 de la mañana de lunes a viernes es su primera es mi primera todos los días no hay ningún presidente en el mundo que haga eso yo sé de 6 a 7 de la mañana que sucedió en las últimas 24 horas en donde hubo homicidios en donde se destruyó un laboratorio de drogas a que narcotraficante se detuvo en donde hay incendios en donde hubo un secuestro ahí tomamos decisiones ahí tomamos decisiones ahí tomamos las decisiones ¿puede usted llegar al cartel y comunicarse con el cartel y decirles hasta donde basta? no no existe nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie antes había un contubernio entre autoridades y delincuencia no había fronteras ahora no ahora la autoridad está de un lado y la delincuencia de otro antes cuando era presidente Felipe Calderón que hubo una especie en México de narcoestado y que participaron también de las agencias de Estados Unidos está ahora preso en Nueva York el que era secretario de seguridad de Felipe Calderón y está preso porque se demostró que estaba vinculado con las manos de narcotraficantes pero ¿está diciendo que no tiene que comunicarse con ellos en Nueva York? ¿está usted diciendo que ya no tiene que comunicarse con los papeles? no es imposible ¿no tiene usted que comunicarse con ellos? es que no se puede dialogar con la delincuencia lo que se tiene que hacer con la delincuencia es aplicar la ley lo que se hace es una labor de inteligencia que no de espionaje de inteligencia para detener a los responsables de las bandas del narcotráfico pero yo no voy a establecer contacto con un delincuente el presidente de México si yo puedo hablar como le estoy hablando es porque tengo autoridad moral y si se tiene autoridad moral se tiene autoridad política y ya no se puede gobernar un país tan excepcional como México con un pueblo extraordinario porque México es una potencia cultural en el mundo no se puede gobernar sin tener integridad un corrupto no puede cuando yo llegué a la presidencia la relación económica comercial más importante de Estados Unidos era con Chile y luego Canadá y ahora es México y deseamos continuar de esa manera porque nos necesitamos mutuamente ¿cuánto de eso fue la suerte de que Estados Unidos estaba teniendo dificultades de que el presidente o sea en China y cuánto de esto fue esta fe las dos cosas al principio el presidente también en el periodismo hace falta profesionalismo objetividad ética hace falta de rectitud honestidad entonces un presidente de cualquier país no puede permitir que lo ninguneen aunque se trate del New York Times o del Washington Post o del Wall Street Journal tiene que haber un respeto ahora si la reportera presentara pruebas ¿y qué me dice entonces de abrazos no balazos para los periodistas? ¿qué me dice de abrazos no balazos para los periodistas? ella dice la verdad yo pienso que lo que ella quería es escuchar la verdad no, 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 no ella dio por asentado que tenía información que me vinculaba a las bandas del narcotráfico y no tenía nada o sea ella mintió entonces ya no se puede estar aplicando la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad eso ya no entonces el 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 tráfico de armas requiere de cooperación pero sobre todo de que haya prohibición a un supermercado y se compra un arma de alto poder y no haya ningún registro nada absolutamente entonces ¿qué estamos planteando? controlen controlen ayúdennos porque estamos hablando de armamento capaz que incluso no era conveniente usarlo en el territorio nacional porque para que funcionara bien tenía que volar cinco horas en promedio entonces la pérdida de valores porque no es normal que los jóvenes busquen la felicidad entre comillas en las ropas para gobernar México ahora y espero que durante mucho tiempo hacia adelante porque estamos iniciando un proceso de transformación de cambio que se necesite para gobernar México siempre honestidad porque eso es lo que da la fortaleza si el presidente de México es corrupto o tiene vínculos con narcotraficantes sabe que entonces si se aplicaría la recomendación del diputado ¿cómo se llama? Speaker Johnson ese este majadero ese majadero irrespetuoso fíjense qué mal con todo respeto está Estados Unidos que líder de la cámara de diputados es la representante House de la cámara piensa de esa manera qué poco nivel moral y político que es una vulgaría lo que es ser vulgar usted es el número uno trading partner en la lista usted que es el soncio comercial número uno en Estados Unidos ¿pienes que Washington y la White House te tratan con ese respeto? ¿piensa usted que Washington y la Casa Blanca lo están tratando a México a usted con ese respeto? sí 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 este hemos tenido la suerte porque la política es virtud y es fortuna que nosotros hemos tenido la suerte en mi casa de que tanto el presidente Trump como el presidente Biden ha sido muy respetuoso ¿es que los legisladores deberían decir para cerrar el barrio no se puede no se puede porque es bastante la integración económica puede ser que en el discurso y en la demagogia se diga cerramos la frontera pero nos necesitamos mutuamente no podrían no podrían ustedes comprar automóviles baratos si se cerra la frontera exactamente ¿qué sucedería con Estados Unidos? o sea ustedes tendrían que pagar 10-15 mil dólares más por un automóvil hay plantas en México y hay plantas en Estados Unidos que son fundamentales para el consumo de todos los habitantes de Estados Unidos y de México alimentos manufacturas muchas actividades pero además es una vecindad de mucho tiempo y así como hemos tenido diferencias porque no se puede olvidar que Texas era de México y que nueve estados de la Unión Americana eran de México Texas está lleno de apellidos González Garza Rodríguez así como hemos tenido esas diferencias hemos tenido también relaciones muy fraternas hay dos presidentes estadounidenses que yo admiro Abraham Lincoln ¿sabe cómo se decía en México antes sobre el Lincoln? se decía habrán muchos habranes pero como habrán no habrán está difícil por la traducción pero este porque lo queremos mucho porque él incluso siendo legislador todavía no era presidente se opuso a la invasión de Estados Unidos a México y luego cuando nos invadieron los franceses él no reconoció a Maximiliano el emperador impuesto por los franceses y mantuvo una muy buena relación con el presidente Juárez en aquel entonces el otro presidente porque Lincoln era republicano el otro presidente que admiro y que fue muy generoso con México es el presidente Roosevelt Franklin de la Roosevelt demócrata muy respetuoso si usted como dice usted admira Lincoln a Roosevelt también también tiene buena relación con Trump pero tuvo buena relación con Biden Lincoln y Roosevelt están en el ballot Trump o Biden ya en este momento en la boleta para las elecciones presidenciales de noviembre ya ni Lincoln ni Russell están en esta boleta los que si están seguramente serán Biden y Trump a quien preferiría usted le toca decidir a los estadounidenses ustedes van a elegir una preferencia los dos nos han tratado bien a los mexicanos cuando estaba el presidente Trump en campaña en campaña ¿no crees que realmente lo hará? no es que porque necesita México porque nos entendimos muy bien fue muy buena la relación suscribimos un tratado económico comercial que ha sido favorable para los dos pueblos para las dos naciones él lo sabe y el presidente Biden igual o sea si el elector estadounidense dijera yo quiero un presidente que asegure la frontera y usted tuviera esto y tendría que aconsejarle al elector estadounidense ¿por qué le dió a usted a este elector que dice eso sobre asegurar la frontera ¿por quién debes votar? ¿por Trump o por Biden? yo le diría al elector estadounidense y esto en términos imaginarios porque no tengo yo por qué involucrarme en estos asuntos le diría que se informe más y que y que se busque siempre atender las causas atender las causas que no le crea mucho que no le crea mucho a los candidatos cuando están buscando buscando los votos que sea muy cautelosa cauteloso precavido que se informe bien que no le crea tanto a los medios de comunicación porque a veces son medios de manipulación y que este actúe pues con cuidado que la política todos somos políticos no es cierto que haya analfabetos políticos o gente que diga que no le importa la política la política para un ciudadano debe significar que aunque tenga el corazón caliente la cabeza fría bueno vamos a soltero vamos back para el cuando usted termine de ser presidente estará sentado disfrutando la vida aquí en esas playas voy a voy a en otro sitio también bellísimo místico porque yo creo leyendo y escribiendo yo creo en lo racional pero también en lo místico entonces voy a vivir en un pueblo místico es una zona arqueológica palenque en el estado de Chiapas ahí tengo una casa y ahí voy a vivir voy a dedicarme a leer a escribir me voy a retirar de la vida política yo a finales de septiembre de este año me jubilo en el pueblo de México libremente democráticamente es muy probable que a quien entregue la banda presidencial a finales de septiembre sea alguien que piense como piensa la mayoría de los mexicanos si ella gana la elección continuará su agenda yo ya no voy a participar yo me voy a retirar y el legado principal tengo dos cosas que me llenan de orgullo una es que ayude junto con muchos mujeres y hombres a cambiar la mentalidad del pueblo lo que llamamos revolución de las conciencias y el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo más conscientes actualmente entonces eso fue una labor de décadas de trabajo pueblo por pueblo comunidad por comunidad le voy a presumir algo no hay un mexicano que conozca todos los municipios los dos mil quinientos municipios de los treinta y dos estados de la república como este ofrezco disculpa como el presidente actual de México entonces me da mucho orgullo el haber contribuido a cambiar la mentalidad de nuestro pueblo porque cuando cambia la mentalidad un pueblo cambia todo eso es lo más importante y lo segundo que me siento muy orgulloso es que a pesar de la pandemia de la guerra de Ucrania a pesar de los pesares logramos reducir la pobreza y la desigualdad entonces me voy muy contento a los ciudadanos es importante garantizar el derecho a la información es como si estuviera usted frente a un púlpito o es una conferencia es un diálogo circular aunque mis adversarios hablan de que estoy en un púlpito y que este nada más es un monólogo no es así hay diálogo participan libremente sin ser periodista en un press en un convencí recientemente púlpito a New York Times reporter who was writing a critical story about you from the outside it looks like you were threatening that reporter why recientemente usted mencionó una reportera que estaba escribiendo un artículo que no que era una ofensa para México y en su conferencia mañanera mencionó esta reportera muchos desde el fuera me han visto como una amenaza a usted gracias a la reportera que no lo hice con la intención de dañarla ella como tú son personas públicas yo también y hay que hacer la vida cada vez más pública los del New York Times me cariñan porque pero obviamente usted se da cuenta de que aquí es un país peligroso para los reporteros y que las amenazas se daban por teléfono y por texto y que las que usted eso su número de teléfono de ella la estaba desgando ¿qué pensó usted que estaba haciendo? no no es una forma de responder a una calumnia imagínese lo que significa que esta reportera y su periódico el New York Times escriban de que el presidente de México tiene vínculos con narcotraficantes y no tengan ninguna prueba que sea una vil calumnia que incluso digan en su reportaje de que tienen o que saben saben no solamente no solamente decir no es cierto no es verdad ah no porque la calumnia cuando no mancha tizna o sea ellos saben muy bien que esas cosas no deben de hacerse eso es si hemos decomisado en el tiempo que llevo un poco más de cinco años 50 mil andas de alto poder de alto calibre 50 mil andas y el 75% de Estados Unidos y de ese 75% que entra de contrabando la mitad de Texas de donde el gobernador está en contra de los migrantes o sea esto ya lo hemos planteado hubo un tiempo en que incluso los gobiernos más que nada las agencias pero si pienso que con conocimiento de las autoridades más altas dejaron entrar armas a México fíjate la ingenuidad lo irresponsable y al mismo tiempo ingenuo dejaron entrar armas se pusieron de acuerdo agencias de Estados Unidos con agencias mexicanas armas con sensores señores porque esas armas según estos sabios iban a llegar a manos de los delincuentes de las bandas y así por los sensores iban a detener a los delincuentes bandos de cualquier arma pero ¿es la responsabilidad de los Estados Unidos para evitar los de los carteles o es la responsabilidad de los mexicanos no pero tiene que haber cooperación y se tiene que empezar por prohibir la venta de armas si no hay una justificación si no es para un uso que requiera que requiera del manejo de esas armas no se le puede vender armas a cualquiera ahora no soy un iluso detrás del negocio de las armas hay muchos intereses entonces la bélica le da dinero a candidatos de Estados Unidos para financiar sus campañas entonces ese diputado que es preferible olvidar cuyo nombre es preferible olvidar debería de estar ayudando en eso ¿por qué no lo hace? Adas para quitar dolores que han llevado a la adicción en Estados Unidos hay muchos intereses que los legisladores protegen acaba de darse a conocer un caso porque parece que los malos están del otro lado de la frontera pero es interesante uno de los legisladores creo que de Texas de estos anti-migrantes y anti-México no sé cómo se llama tiene un nombre castellano no pido castellano Bob Menéndez Menéndez lo agarraron con lingotes de oro entonces hace falta purificar la vida pública en Estados Unidos en México y en el mundo y no es de buenos y malos no es de maniqueísmo de que acá estamos buenos y acá estamos malos no 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 este tenemos todos todos y más las autoridades la obligación de gobernar bien de predicar con el ejemplo de actuar con honestidad y de ser buenos servidores públicos do you think that these gun manufacturers and the people that sell guns are responsible for the violence in Mexico Usted piensa que estos fabricantes y vendedores de armas de fuego en Estados Unidos son responsables de la violencia en México si en parte en parte si en parte y piensa que una demanda penal jurídica hará que se detenga que estas armas terminen en las manos de los carteles si ayuda mucho y ayuda también para que los jovencitos en México y en Estados Unidos no compren con facilidad un arma y disparen si a un grupo de inocentes en una plaza comercial inclusive en una escuela hay que controlar eso esta demanda que habló México es contra los fabricantes y los vendedores pero porque hay en esta demanda muy específicamente cinco armerías ¿por qué? sí porque son las que más distribuyen sin ningún tipo de control las armas piensa usted que estas cinco armerías saben que sus armas de fuego están terminando en manos de los carteles en México sí se lo saben porque lo ven como algo normal hay una subcultura porque no puedo decir cultura del armamentismo ellos saben a dónde ir con sus armas sí y hay países en donde usar un arma es algo casi normal o sea el arma es parte de la vida de una familia de una persona o sea eso no sucede en todos lados entonces son de esas cosas extrañas o en las que no tenemos coincidencias porque tampoco tenemos que pensar igual todos tenemos que entender que cada quien tiene su manera de pensar sus culturas pero en el caso de el manejo de las armas si hay una subcultura y se aprovechan mucho pero más vamos al enfonte cuánto del presupuesto de Estados Unidos se destina a la industria armamentista lo único que yo sé es que tú eres una periodista extraordinaria muy buena y no va a visitar mi número de teléfono no 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 yo no obtuve de mala fe yo no de mala fe gracias gracias por su tiempo y mucha suerte muchas gracias nos podemos nos podemos mostrar un poco para que una pregunta si si no no finales de su presidencia what do you want to face cuál quiere usted que sea su legado el que me recuerden con el cariño que yo le tengo al pueblo de Lejano que me recuerde con mucho cariño que pueda aplicarse un fragmento de un guión que escribió para una obra de teatro José Martí según el cual amor como amor se paga de la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.